Responde el titular de Ciresol sobre las declaraciones en contra de la falta de información y actuación en que se otorgaron concesiones de la recolección y disposición final de la basura. Me parece muy absurdo que digan que hay un manejo irregular en Ciresol, pero también dicen que no tienen la información. Entonces creen, piensan, parece, me conviene decir. Argumentó que está abierta la información a quien la necesite, pero sí dejó ver que hay un problema político, ya que regidores priistas inclusive dieron su visto bueno al proyecto. Yo quisiera recordarles que hace un año nos reunimos, Secretaría del Medio Ambiente Estatal, Semarnat, Ayuntamientos. Este es un trabajo de regidores del PRI, del Verde, del PAN, del PRD. Se hizo un trabajo muy intenso, de nueve acuerdos de cabildo. Fue estudiado y detallado minuciosamente la creación de Ciresol, blindada por otros acuerdos como el reglamento interno. Manifestó que habría serias diferencias políticas porque el problema de la basura en Cancún ya se acabó, pero no así en otros municipios. Tenemos ya una carta de la alcaldía de Bacalar solicitándonos asesoría para ver cómo estamos haciendo las cosas, que con mucho gusto vamos y los apoyamos y los asesoramos. La basura no solo es nuestro tema, también es un gran negocio, y sí es un gran negocio, pero es un negocio de los benitojuarenses. Cada peso de lo que se está extrayendo del relleno sanitario, a diferencia de cualquier municipio de Quintana Roo, y muy pocos del país, está siendo canalizado el sistema de recolección. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.